Bueno, mañana es una fecha importante para nuestro país, ¿no? Es el 25 de mayo, Día de la Patria, y es un día también para reflexionar. Nosotros anticipamos un poquito, porque mañana no estamos, pero nos anticipamos con quien en este caso, bueno, se especializa en la materia, en la historia, ¿no? Sobre todo en la historia argentina, santiagueña, y es un amigo ya de la casa, ¿no? El licenciado Carlos Álvarez que está aquí con nosotros. Aquí le damos la bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, y bueno, sí, la verdad que es una fecha muy importante. Tal vez, si no la más importante en esto, que, como te decía fuera de cámara, es un proceso que va de la Revolución de Mayo a la Independencia, pasando por la Asamblea del año 13, que, por supuesto, prácticamente nos llevaba a lo que después se consolida, el 9 de julio. Pero, por supuesto, pasaron seis años, entre el 25 de mayo de 1810, hasta llegar a concretarse esta independencia en 1816. Es muy importante el 25 de mayo porque, digamos, se lo viene estudiando como una novela en donde prácticamente nos desprendemos de España y con el tiempo después, leyendo un poco y teniendo mejor bibliografía, mejor estudios de historiografía, nos damos con que, si fue un paso muy importante, pero, por supuesto, ni por cerca, más importante que la Asamblea del año 13, y ni por cerca, tan importante como la Independencia. Pero fue el inicio, digamos, del proceso. Fue el inicio. Pero el 9 de julio, digamos, es lo más importante, vamos a decir, para la Argentina. Lo más importante para la Argentina, lejos del 25 de mayo. Y en esto, digamos, tiene mucho que ver, por allá del año 1910, celebrando los 100 años de la Revolución de Mayo, y también tiene mucho que ver nuestro comprovinciano, Ricardo Rojas, que formaba parte de todos estos festejos de los 100 años, en donde vienen incluso los reyes de España, muy bien recibidos, cosa que por ahí ahora un poco se les reprocha toda la historia negra de España en relación a la conquista de América. Entonces, lo que se buscó en los 100 años era de buscar nuestra identidad nacional. La identidad nacional, que, por supuesto, no la teníamos todavía, y estábamos en aquellos años, 1910, llegó la primera gran inmigración. Entonces, se pensó que se tenía que marcar una identidad nacional desde nuestros próceres, desde nuestros hechos históricos. Por eso es que, digamos, a la Revolución de Mayo, si se quiere, se la noveló y se la instaló como algo muy fuerte. Y que, con el correr de los años, no digo que pierda importancia, porque todavía nosotros festejamos el 25 de mayo como algo importante, pero ni por cerca de la acción, del accionar, por ejemplo, de la Asamblea del año 3. ¿Por qué hago esto? Porque sí es un proceso, pero todavía la Junta, la primera Junta Patria, así es como nos enseñaron a nosotros. Claro, exactamente. Se llamaba Junta Provisional del Gobierno de Don Fernando VII. Ese era el nombre, o sea, ni por cerca habíamos cortado el lazo con España, estoy hablando de 1810. Obviamente, como pasa en Argentina, como sigue pasando en Argentina, dentro de la misma Junta, estaban los que sí se querían cortar definitivamente con España, y para eso estaban Castelli, Belgrano, Moreno, contra el grupo de, digamos, conservadores, en algún punto, que estaba Saavedra, y que estaban, no nos olvidemos que en la Junta había dos españoles también. Entonces, era una semana muy importante porque los españoles no querían perder los privilegios que gozaban de las tierras, y los criollos directamente querían cortar todo tipo de lazo. De todas maneras, digamos, apoyando ese nombre, vos te das cuenta ahí, Junta Provisional del Gobierno de Don Fernando VII, en realidad, digamos, la Asamblea, sobre todo, se la organiza y se arma toda esta cuestión para sacarlo del medio a Cisneros, porque, digamos, España estaba invadida, Fernando VII tomado prisionero, ¿a quién le respondía Cisneros? Entonces, y el hecho de las juntas, después de la caída de Fernando VII, había una Junta de la misma forma, digamos, como la que se acababa de regularizar en Buenos Aires, había en Sevilla, había en Cádiz, entonces, como esperando que el Rey retome sus funciones, y de hecho, por supuesto, no se entendía otro gobierno que no sea el gobierno del Rey. Claro. Incluso, había un proyecto de Belgrano de proclamar un Rey Inca, incluso ese pensamiento lo llevó hasta el 9 de julio, inclusive, en 1816. Entonces, sí fue importante porque después de la primera junta, y una vez que, digamos, se entiende qué es lo que se buscaba, y por supuesto, estaban, como te contaba antes, aquí en Santiago teníamos la figura de Borges, que inmediatamente se pone del lado de la Revolución y del lado de cortar todo vínculo con España, y por supuesto, como te decía, estaban los conservadores, de hecho, como para sacarlo del medio, a Moreno se lo manda en una misión diplomática a Inglaterra, y que después todavía está en la duda de qué manera muere uno de los hombres de una actuación política que todavía hoy se recuerda, y la actuación política de él duró un año y medio aproximadamente, desde el 22, del cabrero del 22 de mayo, hasta que muere el año siguiente. Un gestor, digamos, de este pensamiento revolucionario que no tenían todos. Eso hay que aclarar también. Después, después de este primer paso que fue la Asamblea del año 13, viene el primer virgenato, el segundo, y el segundo es el que convoca a la Asamblea del año 13 para declarar la Constitución. El pirato. Perdón, el pirato. La Asamblea del año 13 la convoca para declarar la Constitución, para también declarar la independencia, hecho que no se logra, pero digamos, la Asamblea del año 13 elimina los títulos de nobleza, elimina toda relación con España, o sea, elimina también los, digamos, todo lo que tenían que pagar los indios, los mestizos, los negros, de hecho elimina, no la esclavitud, pero un párrafo aparte, habla de la libertad de vientres, que todos los nacidos a partir de la Asamblea en adelante eran libres. O sea, los hijos de esclavos eran libres, ya no eran esclavos. Y de hecho hay una... ¿La Asamblea del año 13 fue también más o menos mes de mayo, licenciado? ¿Puede ser o no? La Asamblea del año 13 comienza, digamos, su participación a partir del 31 de enero de 1813. Ah, bien, bien. Y es muy importante porque lo tiene, porque, digamos, le da significado y le da autenticidad y legalidad al escudo, al himno nacional. Lo toma el 25 de mayo, también como fecha patria. Con respecto a lo que te decía de la libertad de vientres, hablaba justamente que a partir del 13, todos los hijos de esclavos nacidos eran libres. Y también decía que todo aquel esclavo, que fuera esclavo en otros lugares, y pise el territorio del Virreinato Río de la Plata, era considerado libre también. Y esto, a su vez, le trajo un conflicto con Brasil, porque se venían los esclavos pisando el suelo, digamos, del Virreinato. Buscando la libertad. O de las Provincias Unidas del Río de la Plata, así como, digamos, una importante cantidad de esclavos se vienen a nuestro territorio, se podría decir. Y bueno, por supuesto, después también hay un montón de otras cosas que tienen que ver con el 25 de mayo. Como te decía... Digo, Santiago del Estero en el contexto, ¿cómo estaba? Claro, llegan los pliegos del 25 de mayo, un 2 de junio, inmediatamente se convoca un cabildo, que también hay que decirlo, el cabildo, tampoco fue el 25 de mayo, ese otro punto importante, una manifestación popular. Sobre 30.000 habitantes aproximadamente que tenía Buenos Aires, los que se juntan eran como 250 personas, que se les llamaba pueblo, digamos, a los vecinos más importantes, entre comerciantes y militares y eclesiásticos, que todavía eran muy importantes para aquellos años. Y aquí en Santiago también, digamos, había un cabildo muy importante, y siempre digo, en cantidad de habitantes era mucho más importante que Salta y que Tucumán. En aquellos años, digamos, dependíamos de la intendencia de Salta del Tucumán y la capital era Salta. Entonces, pierde Borges la votación y en vez de nosotros, inmediato, digamos, ponernos al servicio de la primera junta, mandan los pliegos a Salta y una vez que Salta se pone en consonancia con Buenos Aires, recién ahí, digamos, Santiago puede elegir sus representantes, porque después de la primera junta vino la Junta Grande, digamos, porque con la Junta Grande, si se quiere, porque también en los pueblos que formaban el Río de la Plata, el Virreinato, o las Provincias Unidas, como se llamó después, y que se sigue llamando, ¿no? Eso también es algo importante. Digamos, había mucho pensamiento en lo que respecta al federalismo, a los republicanos, y es por eso, de alguna manera, que cuando se arma la Junta Grande, se logra, digamos, disponer después o elegir el primer Virreinato. que por supuesto siempre van a tener connotaciones políticas y siempre, no sé por qué, pero somos un pueblo de que si uno tiene una mirada, hay otro que tiene una mirada distinta a la tuya y eso pasa desde la primera junta. La grieta existe desde... Desde siempre, prácticamente. Es increíble. Desde antes del 25 de mayo. Exactamente. Y bueno, ahí había una grieta muy marcada entre los que estaban a favor de Saavedra y los que estaban a favor de Moreno, ¿no? Y por supuesto estaban los revolucionarios como Castelli, como Belgrano, que, digamos, tuvieron mucha participación. Y mirá lo que es la vida de Belgrano, la vida civil y política y militar. Entre 1810, que fue secretario de la primera junta, hasta que muere en 1820. O sea, 10 años marcados por el aporte intelectual que le hizo a la primera junta, marcado por el servicio militar que le hizo también a nuestro país, digamos, si se quiere, el creador de la bandera, el que en su primera, digamos, tarea como militar fue al Paraguay, en donde, no sé si se acuerda de los pueblos que crea, Curuzú Coateá, y es muy importante, digamos, un reglamento que hace, cuando estaba en la campaña al Paraguay, un reglamento que hace en relación a los aborígenes, en donde él dice que a los aborígenes, mira, ese pensamiento para la época, se le tenía que reconocer sus tierras, se le tenía que dar parcelas para que ellos trabajen y puedan subsistir. Bueno, un pensamiento, digamos, adelantado para lo que eran aquellos años, ¿no? Y, por supuesto, bueno, no todos tenían la educación que tenía Sarmiento y algunos integrantes de la primera junta. La educación estaba, no solamente que era, digamos, reservado para los hombres únicamente, sino que además tenías que tener mucha plata para mandar a tus hijos a las universidades, como, por ejemplo, de Chuquisaca o Potosí, o al Colegio Montserrat de Córdoba. Bueno, digamos, lo que se pedía justamente, lo que dice ahí el Graf, era puntualmente la renuncia de Cisneros. Y renuncia él. Claro, renuncia, renuncia. Y el 25. El 25. Después se lo solicita en el cabildo abierto el 22. Sí. Y, bueno, por supuesto, ahí aparece, de hecho, ahí también tenemos nosotros a Alberti, que muere en diciembre de ese mismo año. Era uno de los más viejos, digamos, de la primera junta. Y entre los más jóvenes estaba Castelli y también Moreno, que tenía 32 años y que muere al año siguiente. También en el medio, digamos, para decir y hablar de Moreno, el pensamiento de él. Él fallece en marzo de 1811, con 32 años, próximo a cumplir los 33. Joven, sí. Jovencísimo. Y estaba casado con María Cuenca de Moreno y hay un libro muy interesante que se llama Cartas que nunca llegaron, que son las cartas de ella a él, mientras él, por supuesto, era un viaje de aproximadamente casi tres meses para llegar en barco a Inglaterra. Entonces, él muere en el camino y las cartas le llegaban con posterioridad y después se descubren justamente esas cartas que después hay una nota muy interesante en la nación que se llama así, justamente Cartas que nunca llegaron y las cartas son increíbles las cosas que le dice una esposa, digamos, tan joven como ella a Mariano Moreno que ya tiene un hijo que se llama igual. Mariano Moreno. Qué maravilloso. Muy bien. Cosas que de la historia. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo para remarcar y para terminar lo del 25 de mayo obviamente es el arranque de lo que es un proceso independentista y que termina en 1816. Bueno, como sabemos nosotros, la gente en ese mismo proceso entre esos años, en 1812 vienen San Martín, San Piola, que en algún punto, digamos, van a incrementar esta conciencia de independencia y de libertad. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Hay un matecito. Le pedimos con un mate. Muy rico. Bueno, eso justamente como te decía para terminar, el 25 de mayo nos quedamos mejor con los que nos cuentan en la escuela porque realmente es una forma. El día de los paraguas. Los paraguas que dicen que el paraguas era en algún punto un elemento muy caro para la época y que los peinetones esos llegaron recién al Virgen Alto, digamos, a las provincias unidas del Río de la Plata por ir en 1832 aproximadamente. O sea, que no era nada cierto. Claro, y en algunos dibujos, justamente, como te decía, todo eso se recrea de una manera novelesca como para darnos una identidad nacional, un sentido de patria que para aquellos años y con tanta inmigración teníamos bailes italianos o españoles en las reuniones y bueno, por ahí, por eso es que también se hace mucho hincapié en lo que es el gaucho, el Martín Fierro y todo lo demás para aquellos años como para darle, como te digo, significado e identidad nacional que hoy, hoy te puedo decir que la tenemos. Bien. que hoy en día por ahí uno ve en los actos escolares, que esto va cambiando a medida que pasa el tiempo. Exactamente, mira, si de verdad estaba... Hablando de tu hija. Hablando de mi hija, exactamente, le faltaba el peinetón, mira, si sabía eso, no había problema total en mi época, 30 peinetones. En mi época, si faltaba el peinetón no podía saltar directamente, te digo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, nos vemos entonces cuando ustedes me necesitan. Bueno, seguro, muchas gracias. Muchas gracias. El licenciado Carlos Álvarez hablándonos acerca de esto, la revolución de mayo y bueno, la historia de nuestra Argentina y cómo lo vivimos también los santilleños, ¿no? Así es, sin duda, importante tener en cuenta y saber, conocer más de la historia, ¿no? De nuestra historia. Amigos, vamos a compartir un poquito de música, tenemos más invitados aquí en este Pulso Urbano, disfrutamos de este espacio. la música y después seguimos con más.